¿Así que crees que sabes todo de Cuphead? Pues sabías que el diablo tiene el tridente del papá de Ariel de la sirenita Eso significa que el papá de Ariel Tritón hizo una apuesta con el diablo perdiendo así su tridente mágico Ya todos sabemos de eso Juan Pues déjame decirte que me lo acabo de inventar Pero aquí están 69 curiosidades, curiosamente curiosas de Cuphead En la pantalla de inicio, si prestamos atención a la canción de fondo Podemos escuchar como esta nos relata la apuesta que hicieron Cuphead y Muckman contra el diablo Y las batallas que nos esperan para poder saldar la deuda antes de iniciar siquiera nuestra primera partida Los colores de los guantes y los zapatos utilizados por Cuphead y Muckman cambian de color dependiendo donde estemos situados En la pantalla de inicio estos tendrán zapatos cafés y guantes blancos Sin embargo nuestro personaje tendrá guantes blancos y zapatos amarillos cuando estemos en el mundo Y en la pantalla al obtener los resultados después de una batalla tendremos guantes amarillos y zapatos cafés Según los creadores esto no es ningún error de color Ya que en los carteles de los dibujos de los años 30 A algunos de los personajes se les cambiaba el color de los guantes y los zapatos intencionalmente Justo al iniciar el juego pasando el primer puente de madera Encontraremos a uno de nuestros primeros personajes del juego Este es Mac Una amigable manzana curiosamente mordida Haciendo una referencia a la marca de computadoras vendidas por Apple Además de que este aparece en el anuncio del lanzamiento del juego para Macintosh El término Wallop que podemos ver al empezar cualquier batalla Es en realidad un coloquialismo del siglo XX para la cerveza refiriéndose a su contenido alcohólico Dentro del código del juego se ha descubierto un jefe con el nombre de Pachi Pachi Y su diseño es igual al de las máquinas de pachinko japonesas Esta tiene un sistema de juego muy similar al clásico pinball de toda la vida En su pelea tendríamos que evitar los ataques del jefe mientras caían bolas desde arriba Y se suponía que esta parecería en nuestra pelea contra el rey dado Al ser derrotados por este jefe saldría un mensaje diciendo En el menú principal podemos observar una taza inclinada de una manera muy familiar Puesto que esta misma es una referencia a la espada mortal de Final Fantasy VII Que aparecería en su propio menú de inicio perteneciente a Cloud Los jefes tienen fases secretas las cuales podemos llegar a ver si seguimos los pasos adecuados Por ejemplo en la pelea de las verduras si no atacamos a la cebolla esta no llorará y se irá en paz En su lugar saldrá una zanahoria acompañada de un abo muy sabroso Por otro lado en la pelea contra el genio si al momento de que este nos escanee nos transformamos en el avión Se transformará en una marioneta pequeña y molesta en lugar de la marioneta grande Saltando directamente a la última fase Ahora bien si logramos aplastar al novio con la mesa de boda Este aparecerá posteriormente en la batalla acompañado de su esposa Todos los personajes fueron dibujados y animados a mano al igual que los jefes y los distintos escenarios siendo pintados en acuarela Además los elementos tridimensionales que podemos observar detrás de algunas de las peleas Son en realidad maquetas animadas en stop motion Esta es una técnica de cine el cual se graba y edita cuadro por cuadro lo que queremos mostrar mediante el uso de objetos estáticos Películas como el cadáver de la novia, pollitos en fuga y el reciente pinocho usan esta técnica tan detallada Normalmente en los videojuegos 3D se modela una única vez a los modelos de los personajes Y luego se renderizan por computadora En cambio Cuphead se dibuja cada personaje 24 veces por segundo Dándole un aproximado a cada jefe de 1300 a 1400 cuadros de animación a mano para su batalla Perfectamente claro y entendido En la página oficial de Guinness World Records Podemos ver como Cuphead tiene un reconocimiento por ser el juego Run and Gun Con más batallas de jefes que existe actualmente Con un total de 36 Cuphead fue creado por el dúo de hermanos Jared y Chao Moldenhauer Los cuales utilizaron el sistema de Microsoft para proyectos independientes para empezar a crear sus prototipos del juego Hubo demasiados cambios hasta lo que conocemos hoy Destacando la barra de vidas que era mostrado mediante una carita y el aspecto chibi que tenían los personajes al moverse por el mapa Con un cuerpo diminuto pero demasiados cabezones El nombre que tenía durante su desarrollo el juego era de Turbo Super Mega Como referencia a los títulos exagerados de los juegos de los años 90 Por ejemplo Mega Man, Super Mario, Super Metroid serían algunos La pelea contra los hermanos Rana son una clara referencia a Ryu y Ken de Street Fighter Incluso uno de sus ataques es muy parecido al Hadouken Es más, el momento de fusionarse en el tragamonedas Cada uno de sus símbolos hace énfasis a los personajes El tigre representa a Zagat y su técnica el Tiger Uppercut El bisonte en honor a Bison y la serpiente a Vega y su tatuaje Además de que una de las plataformas que nos lanza en esta fase representa a Chun-Li Dios mío, Dios mío En esta misma pelea podemos observar como los personajes de fondo entusiasmados Son referencia clara de los fondos de los escenarios de los juegos de pelea antiguos Nuestro querido cerdito mercader está basado en el puerco morado pirata de Wonder Boy 3 The Dragon's Trap Que de igual manera vende una variedad de licores Las transformaciones de las constelaciones que tenemos en nuestra pelea contra Hilda Están basadas en la batalla del jefe Noema Cascade del juego Contra Hilda en la fase final se transforma en una enorme luna creciente mecánica Con un parecido muy semejante al jefe Chariot de Capcom La luna es de queso Originalmente el diseño de la sirena calamaría con la que nos enfrentamos Tendría un barco encima de la cabeza haciendo alusión al segundo jefe del juego Fantastic Journey Y esto se puede observar en los primeros bocetos que se tenía de ella Pero al final el barco fue removido por la complicación al momento de animarlo El diseño final de este jefe al final terminó siendo inspirado por Betty Boop y Splash Woman de Mega Man entre otros En la fase final de la batalla contra la flor Esta escupirá esporas de polen que nos harán daño Pero al momento de tocarlas la pantalla se pondrá borrosa Sufriendo un efecto de colores muy parecido a los malvaviscos de Super Mario World 2 Joshy Island El logro que obtenemos al derrotar al diablo en su última batalla Se llama Swing View Sinners Referenciando al título de una caricatura de 1930 donde se basaron como fuente de inspiración para gran parte del juego La cita que pone el diablo cuando nos derrota es otro guiño a Street Fighter A la pose de victoria de Bison de la versión de consola Si hablas con la tortuga en el tercer mundo Este te menciona que hay una manera de observar el mundo en escala de grises Pero esta visión solo es concedida a un santa plataforma pacifista Dándonos el tip de que si logramos sacar el rango P de pacifista en todos los niveles de plataforma del juego Obtendremos el filtro de blanco y negro con audio antiguo Existe además otro filtro de color que podemos conseguir si alcanzamos al menos el rango A en todos los niveles de jefes Este lo obtendremos si hablamos con el tenedor en la misma isla que la tortuga Elogiándonos por nuestras buenas puntuaciones Podemos conseguir monedas de manera sencilla si al derrotar a todos los jefes de la primera zona Nos acercamos a los árboles alrededor del chicho hacha Otra manera es hablar con la chica dulce después de recurrir el camino oculto de la segunda isla Por encontrar una manera fácil de cruzar la isla En esta misma isla el malabarista nos dará otra moneda si logramos hacer 4 parres consecutivos Igualmente en la segunda isla nos toparemos con un trío muy peculiar Con forma de cartel de barbería Buscando su cuarto miembro el cual podemos encontrar detrás de una de las carpas del circo que tenemos a la orilla del mapa No obtendremos monedas por esto pero si una armoniosa canción Como la gran mayoría de juegos al momento de salida pueden presentar fallas o glitches para los jugadores El más popular acá era el ejército de Muckmans El cual consistía en que el segundo jugador se retiraba de la partida y se volvía unido usando a Muckman El juego en lugar de borrar a su personaje inicial colocaba un nuevo Muckman en el campo de juego hasta tener una legión entera Whoopi es un guiño a los limos de Dragon Quest Y la faz en forma de lápida el ataque que realiza es muy similar a los Twomp de Super Mario Si somos derrotados por el gigante de un ojo diré una frase del cuento de Jack y las habichuelas mágicas A todo esto ¿Cuál es el origen de Cuphead y Muckman? Pues los desarrolladores indicaron que se basaron en un corto animado japonés de 1936 En la cual podemos ver como Mickey Mouse dirige a legendas japoneses a una invasión En este mismo corto podemos observar a este señor que después de salvar a sus amiguitos se convierte en un tanque En diferentes escenarios y partes del mapa podemos observar objetos de la marca ACME Se trata de una clara referencia a la marca ACME de una famosa empresa ficticia de la serie de los Looney Tunes Incluso los podemos ver en la portada del libro en el que todo ocurre Es posible acceder a un test level o lo que significa en español un nivel de testeo Donde nuestro único propósito será esquivar unas cabezas flotantes Pero estas cabezas en realidad le pertenecen a uno de los hermanos creadores del juego Jared Según su hermano Chad se usaban las cabezas de su hermano para darle un poco de diversión al momento de pruebas de proyectiles Si morimos en este nivel nos saldrá el mensaje You're not a warrior, you're a beginner Que era lo mismo que nos decía Zagat al ganar una batalla en Street Fighter 2 Gracias a los archivos dentro del juego podemos saber que Cuphead y Mugman tendrían más variantes de disparos que nunca llegaron a ver la luz De los cuales tenemos el arc con el cual podíamos disparar proyectiles con forma de arco El Ranger hacía que los disparos explotasen si estábamos bastante alejados de los enemigos A tal punto de llegar a dañarnos a nosotros mismos Y el Laser que se parecía al multitiro pero con mayor alcance y menos cadencia Todos los niveles de plataformas dentro del juego tienen un nombre compuesto por dos palabras que comienzan por la misma letra en inglés Pero en español solo existe un nivel que no sigue esta regla llegando a ser Muelles Peligrosos Que en inglés se conoce como Perilous Piers En este mismo nivel al momento de viajar encima de la cabeza del pulpo Si le disparamos en esta se moverá mucho más rápido pudiendo hacer más fácil esquivar los objetos y enemigos que nos podrían llegar a hacer daño Además de que aún disparándole podremos conseguir el rango pacifista sin problema porque no llegaremos a matarlo jamás Si aceptamos el trato del diablo nos uniremos a sus tropas infernales y terminará el juego Al volver al menú principal la canción estará reproduciéndose al revés Haciendo referencia a los mensajes subliminales que se escuchan al reproducir canciones a la inversa Si tenemos una copia pirata del juego escucharemos una versión más tenebrosa del tema Y si observamos su espectrograma podremos encontrar en la parte final el cuerpo del diablo, su cara y un esqueleto La música que escuchamos en el nivel de la feria está inspirada en Athletic de Super Mario World Pero es que ambos temas se inspiran en el tema de Scott Joplin' Maple Leaf El sonido que hacen las puertas con ojos y dos bocas Es el mismo que hace uno de los enanos de Blancanieves en su película Además de que la tuba está inspirada en la isla del Jazz de Music Island y en Tubi, la tuba de 1947 La vieja radio con el nombre de Wolfgang es una referencia a Wolfgang Amadeus Mozart Y de igual manera el gramófono parlante debajo de él llamado Ludwig es un guiño a Ludwig van Beethoven Ambos símbolos importantes de la música Podemos observar que en la última fase en la batalla del teatro Tiene una gran similitud con el jefe Kefka de Final Fantasy VI De igual manera la batalla contra el expreso fantasma es un homenaje a la que tenemos en el mismo juego Sin mencionar que el tren esconde un número que coincide con el tren del ego real Las diferentes fases que se nos presentan en la batalla del expreso fantasma Están basadas en yokais de la cultura japonesa El fantasma sin un ojo es un tenome El esqueleto es un gashadokuro Y las cabezas gemelas tienen un parecido por el cuello a las rokurobiko El diseño del rey dado está basado en Cap Callaway Un famoso cantante de jazz que tuvo participación en diferentes animaciones de la famosísima Betty Boo Por otro lado el diseño del diablo y sus diferentes ataques están basadas en el corto de 1929 Hellbells El mismo nombre del DLC The Delicious Last Course Se convierte en un acrónimo para la palabra DLC tomando las primeras letras De igual manera que con la pantalla del título original El DLC nos provee de una nueva animación con ella de Miskalis Además de que si ponemos atención nuevamente La canción nos relatará el contexto de lo que tratará esta expansión antes de jugarla Come head, mug man and chalice make a team As a team adventuring To help a chalice sleep En nuestra batalla contra los insectos, podemos observar que la araña de la primera fase es uno de los diseños que fueron descartados del juego base original, y la segunda fase de la luciérnaga bailarina también es una fase que fue descartada por la complejidad del juego base, donde nos tendremos que enfrentar de igual manera a un lagarto verde. Si nos ponemos a dar vueltas en círculos, podremos invocar al genio de la lámpara, el cual nos concederá el doble de vida para los modos fácil y normal del juego. Pero esto no acaba aquí, porque si nos equipamos corazones dobles e invocamos al genio, obtendremos un total de 9 corazones para poder dar batalla, y al mismo tiempo nos saltará el logro Hearty. Existe una fase secreta en la batalla contra los perritos, y es que si en la fase donde los cachorros nos atacan, nosotros les hacemos el suficiente daño para dejar el humo de sus jetpacks en gris oscuro y esperamos, cambiaremos a una nueva fase final donde los pequeños entrarán a la nave de su madre atacándonos desde la misma. El piloto que maneja el aeroplano en nuestra batalla contra los perritos es ni más ni menos el mismo personaje que nos enseñaba a pilotear en la primera isla. La idea de la batalla del enroque del rey fue una idea descartada del juego base, donde teníamos que vencer a un pulpo a base de puro parry como lo hacemos con las diferentes piezas del tablero de ajedrez. Las cabezas cortadas que aparecen en la batalla contra la torre son una referencia al rey Luis XVI y la reina María Antonieta, donde ambos fueron decapitados en el año 1793. En la batalla contra el alfil podemos ver que tiene tres rostros, dando una representación de la Santísima Trinidad compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El diseño de Miskalis está inspirado en la popular Minnie Mouse, con su faldita azul y sus zapatos de las caricaturas clásicas. Para poder jugar con Miskalis como personaje necesitaremos equiparnos el amuleto de la galleta obligatoriamente. Pero si jugamos en pareja y ambos nos equipamos la galleta, uno de los dos jugadores se convertirá en Miskalis aleatoriamente. Dado una animación única para este caso, donde se puede observar como si es que Mugman se come primero la galleta y le da paso a Miskalis, la galleta de Cuphead cae al piso y se rompe. Y de igual manera pasa si es que Cuphead es el que come la galleta primero. Existe un jefe oculto, para el cual debemos seguir las instrucciones de los ganadores del podio para activar las lápidas del cementerio y así poder luchar contra este. Si derrotamos al jefe de la pesadilla con el amuleto Reliquia Rota, la reactivaremos haciendo el juego mucho más complicado, iniciando la batalla con una única vida, y el tipo de disparo siempre será aleatorio cada vez que dejamos de disparar. La batalla contra el jefe oculto fue una fase descartada para la batalla contra el diablo del juego base, donde este lo sujetaba con sus manos mientras todo sucedía. Si bien se quedó la animación de las manos, no fue hasta este DLC que pudimos verlo en acción. Podemos obtener una skin de color para Miskalis, y es que si derrotamos a todos los jefes con ella y vamos a la parte del desierto donde está la joven cactus, esta nos dará el filtro para el color dorado de Kalis. Durante la batalla contra el gigante, veremos que al entrar en su segunda fase, este sacará dos marionetas para batallar, las cuales tienen un parecido al rey dado y al mismísimo diablo. Ya sabemos que si aceptamos el trato con el diablo y nos unimos a sus tropas, sale una animación donde Cuphead y Mugman salían malditos, pero el DLC agrega una nueva animación ya que si aceptamos el trato teniendo desbloqueada a Miskalis, esta también aparecerá con una cara perversa. Durante toda nuestra aventura a través del DLC, se nos hace creer que obtendremos un pastel al final, de igual manera que sucedía en el juego Portal. El diseño del gigante barbudo está basado en el episodio de Betty Boo, The Old Man Mountain de 1933. El mago de nuestro enfrentamiento tiene un parecido bismal con el rey helado de hora de aventura, además de que su transformación en hombre de nieve está basado en el corto de Snowman de 1932. La vaca de nuestra batalla en el desierto, su diseño está basado en Clarabel, la vaca de los estudios Disney que podemos ver varias veces en las aventuras de Mickey Mouse. De igual manera que en el juego base, podemos observar en diferentes lugares el nombre de la marca Acme. Si bien nuestra batalla final de este DLC es el chef saleroso, podíamos llegar a deducirlo mucho antes de que el juego saliera, ya que el trailer de presentación, si éramos atentos a los detalles, podíamos llegar a observar en la cocina una calavera, un brazo y un hacha, cosas muy fuera de lugar. En el momento de cambio de escenario entre la fase 1 y la fase 2, en nuestra pelea contra el chef saleroso, podemos ver que en las tuberías pone crema en lugar de agua. Todos los ingredientes que recolectamos de los diferentes enemigos para poder realizar el pastel perfecto para miscalis, serán utilizados en nuestra batalla final contra el chef para atacarnos. La menta, los cubitos de azúcar, las limas, las vallas y la pasta serán los instrumentos de ataque del chef. Cuphead no es un juego fácil, pero la dificultad es parte de su encanto. Cada batalla es un reto emocionante que pone a prueba tus reflejos y tu capacidad de aprendizaje. La satisfacción de superar un jefe difícil es incomparable, y te llena de una sensación del logro que te impulsa a seguir adelante. La música es una banda sonora celestial compuesta por jazz clásico. Cuphead es más que un juego, es un homenaje a una época dorada de la animación. Es una experiencia que te transporta a un tiempo de inocencia y alegría, cuando nuestra única preocupación era levantar las manos para ser la Genkidama en compañía de los Guerreros Z. Sentir esa emoción de ver a Goku en cada fascinante transformación de un super saiyajin una y otra vez, y ver como siempre se ponía de pie sin importar qué tan difícil sea la batalla. Simplemente éramos felices, y esa felicidad es gracias a una persona que lamentablemente ya no está con nosotros. Esa persona que enseñó a generaciones enteras el nunca rendirse, y siempre estuvo ahí a través de su creación. Hoy, con el corazón en el pecho, te decimos gracias por todo Akira Toriyama. Nunca te olvidaremos y siempre te llevaremos en nuestros corazones.